Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Ellos que saben, pues, si nunca le han batallado Ellos que saben, pues, si solo me han criticado Ellos que saben, pues, si los monotos no han quedado Yo no tengo un problema, lo que tengo es los sudados Ellos que saben, pues, si nunca le han batallado Ellos que saben, pues, si solo me han criticado Ellos que saben, pues, si los monotos no han quedado Yo no tengo un problema, lo que tengo es los sudados Vengan, acérquense cachorros, que el perro viejo volvió Hoy más trucos en la manga que ni un mago descubrió ¿Qué pasó? Quisieron dejar atrás al más astuto Que hizo de la escena del rap todo un instituto Hoy voy a darles cátedras a todos mis muchachos Que fuman marihuana y se la pasan bien borrachos No más pa' que no olviden quién los enseñó a rapear Y el que no los reconozca, mejor póngase a llorar Los aplasto con mis Nike mientras camino en la tarima Igual que las estrellas, puedes mirarme en la cima Todavía hay crimen para rato, vato, competencia mato Artista independiente, firmo cheques y contratos Creado en la calle como un vago sin futuro Al estilo tanqueones, puro vandalismo puro Esas manos arriba, raperos de corazón Dedicado a los chicos malos del callejón Ellos que saben, pues, si nunca le han batallado Ellos que saben, pues, si solo me han criticado Ellos que saben, pues, si los monotos no han quedado Yo no tengo un problema, lo que tengo es los sudados Ellos que saben, pues, si nunca le han batallado Ellos que saben, pues, si solo me han criticado Ellos que saben, pues, si los monotos no han quedado Yo no tengo un problema, lo que tengo es los sudados Ellos que saben Tengo un par de renglones sin terminar en pausa Una agenda llena, pequeña, pero esa es la causa Lo mismo, nunca, innovador siempre Un flow en cosecha, ¿dónde quieres que yo siembre? Asalto lirical, mano arriba Y moviendo la cabeza sin esfuerzo Llegó lo que pesa desde hace tiempo cosechando el ritmo La bocina está temblando Siempre estoy haciendo sismos No, 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 no soy de moda Pegaré para quedarme Si tú quieres buena merca Salta al Juárez nuevo a buscarme actitud Con los grandes me codeo Lago demasiado bien y tiemblan y me miran feo Hablen de mí, que estoy impuesto al melodrama Mi sueño se levanto temprano, lo suyo se encama Yo sigo chilling, con el crimen en el feed Que me pongan otro beat, que yo lo convierto en hit Ellos que saben pues Ellos que saben pues Ellos que saben pues Que suena bien, que suena bien MC Crimen, con el making El de la batuta, Mexa Mafia De norte a sur Materia gris en esto Expandan el sistema Oye más, diles que ellos verifican este sistema y se van pa' atrás Oye Crimen, déjalos que sigan con su ego Nosotros controlando el fuego Oye, esto es el 2-0-1-3 Al revés Máquina y crimen, no crimen y máquina No hay más Seguro Oye, el 2013 Seguimos con la buena merca Unión familia, Mexa Mafia How? How?